Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Como pueden ver los pandilleros tenemos por aquí una nueva review y al día de hoy les traemos a uno de los mejores revulsivos del año pasado. Vamos a ver si su rendimiento de este año es idéntico al del año pasado porque era brutal su carta. Road to the final, vamos a ver si este Ken tiene alguna similitud, algún parecido. A mi parecer todavía tiene estadísticas bastante interesantes que son su ritmo y su regate, que era lo más peculiar de esta carta. Y pues evidentemente el tiro ya no llega a la misma calidad que tenía el año pasado. El tiro era algo muy 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 brutal que tenía porque el tiro a primer palo era muy bueno. Vamos a ver si este año se nota la diferencia de tiro que hay en la actualidad. De cualquier modo es un jugador que promete bastante para ser un buen revulsivo. Si se dan cuenta en sus pantallas, pues tenemos un jugador que es rapidísimo. La energía pues para ser un revulsivo creo que está perfecta. Hay titulares que usamos que tienen mucho menor energía que este jugador. Por ejemplo Neymar, si no me equivoco, tiene más o menos los mismos estándares de energía y lo usamos de titular. Entonces imagínense un revulsivo, ¿no? Tenemos la capacidad de este jugador de generarnos fútbol. Por ende no vamos a ponerlo de delantero centro como años pasados porque no tiene la calidad del tiro que tenía el año pasado, ¿vale? De todas formas lo vamos a estar probando en este apartado para que ustedes se den cuenta si vale o no la pena tirar con este jugador. Primero que nada, pues evidentemente es un jugador con niveles de esfuerzo elevado medio, lo cual nos viene muy bien para un extremo. ¿Por qué? Porque es un jugador que aporta al ataque, pero también a la defensa. La parte de esto es un jugador diestro que tiene cuatro estrellas de regate y cinco de pierna mala, lo cual nos hace perfecto la repartición de balón con este jugador. Tenemos también características muy interesantes dentro de la carta que si le ponemos un estilo de química que nos ayude a sumarle a esta estadística nos va a venir bastante bien. ¿Con qué estilo de química recomiendo a este jugador? Pues les recomiendo que le pongan algún estilo de química que le suba ritmo y pase y regate si es que tienen alguna duda del regate. Le pueden subir estas estadísticas con algún estilo de química. Por ejemplo, el motor viene bastante bien con ritmo, pase y regate que te ayuda muchísimo a los tres apartados. O si tú lo vas a usar como un revulsivo para tu ataque, literalmente delantero centro, lo que tienes que subir sí o sí es su tiro. ¿Ok? Un Kent para que llegue al 99 de ritmo. A lo mejor no quieren excederse tanto, le ponen algún halcón. A lo mejor un rematador también es bastante bien. Ya dependerá mucho de sus estilos de juego. Yo lo voy a probar con el estilo de química de motor. Les iré diciendo qué tal va este Kent con el estilo de química de motor. A mi parecer, parece una carta bastante, bastante top de revulsivo. Y pues bueno, sin más que agregar, vámonos a los clips y finalizaremos con el si vale o no vale la pena hacer a este jugador. Así que sin más, vámonos para allá. Y bueno, como pueden ver aquí en sus pantallas, tenemos a nuestro queridísimo Ryan Kent. Haciendo destrozos en los, pues sí, puntos rivales donde podemos hacer muchísimo peligro. Si se dan cuenta, es un jugador que es súper versátil. Lo van a ver bastante, bastante ágil y bastante rápido en los clips. Hay clips en los que pongo únicamente su movilidad, fuera de goles o asistencias o algo por el estilo. Porque quiero que vean, vean ese pase que manda Kent. ¿Vieron? Es un jugador que es bastante, bastante hábil en cuanto a visión. Tiene muy buen pase. Tristemente su carta no marca las estadísticas como se siente en game, pero de verdad que tiene mucho, mucho rendimiento dentro del campo. Y si se dan cuenta, es un jugador que siempre está atacando al rival todo el tiempo. Es un jugador que te aporta mucho en paredes, que siempre está generando, desmarcándose. Vean lo rápido que se mueve, ahí me genera un espacio. Y le genera todavía un rebote al equipo con el que recibe el balón una vez más y genera otra oportunidad de peligro. La verdad es que es una carta que yo disfruté muchísimo. Creo que es una carta que vale totalmente la pena probarla. Principalmente porque por la media que es, se va a poner bastante económica. Creo yo que va a ser uno de los más factibles en cuanto a vender y comprar dentro de este y después de este FUT Champions. Perdón, que no lo dije, dije dentro de este FUT Champions. Pero no, comprar y vender en esta jornada de FUT Champions. Que a muchas personas incluso les puede tocar en los rojitos. Ya que es tan baja media, que a lo mejor te ponen 3.82 y el cuarto pick es este Kent de 79. Dale la oportunidad a Kent. Un 82 te va a venir exactamente igual que un Kent. En un SBC prácticamente si no es de 83, 84 para arriba. No funciona para nada. Entonces dale la oportunidad a Kent. De verdad que es muy bueno. Ya díganme en los comentarios ustedes qué les pareció la carta. 50K a mi parecer. Es muy elevado su precio. Creo yo que en esos momentos su precio está elevado. Pero si se dan cuenta jugadores que tenemos muy parecidos. No les voy a decir nombres hasta el final. Tienen un valor muy bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que este jugador puede costar mucho menos. Vean la capacidad de generar FUTBOL que tiene este jugador. Lo llevé de extremo y lo llevé de segundo delantero junto a Rashford. Y vean la oportunidad de ocasiones que nos generaba este Kent. De verdad que se disfruta mucho esta carta. A mi parecer es de las mejores cartas revulsivas que puedes tener en el juego. Tristemente después del medio tiempo el jugador ya no me funcionaba. Como en el primer tiempo ya no se movía igual de rápido. O tal vez ya no hacía algún regate igual de bien. Entonces es por esta razón que yo les recomiendo que este jugador lo lleven de revulsivo. Vean la capacidad de tiro que tienen. Las coloca todas, todas, todas bajo el ángulo o por encima. Ya que es un jugador que a pesar de que tiene tan mala definición. Tiene muy buenas capacidades. Pues yo no sé si de tiro o algo por el estilo. Que hacen que su propia carta por default tire bastante bien. Si se dan cuenta aquí estamos generando muchísimas ocasiones de peligro. Y generando goles bastante sencillos. Porque se incorpora muy bien al ataque. Y aporta mucho al equipo. Veanlo. Literalmente puedes estar girando encima de los rivales. Y puedes ocasionar obtener un penal. Si se dan cuenta estas oportunidades de gol las generamos muy rápido. Evidentemente no entran todas. Vean hay otro poste que hacemos con Kent. Su pierna mala que prácticamente no se nota. Tal cual 5 estrellas de pierna mala parece una pierna buena con Kent. Y vean la oportunidad que generamos cada ocasión. Literalmente Kent está en todos lados apoyando. No se pasa fuera de juego. No se pasa a ningún lado. Les digo alguna negativa que tiene la carta. La definición. Si se dan cuenta está dando y dando y dando al poste. No tienen la definición perfecta. Pero después de tantas ocasiones que te genera el jugador. Te va a meter un gol sí o sí. Este jugador me metió 4 goles. Creo si no me equivoco. No puede tomar clip de todos. 4 goles y unas 3 asistencias. Pero vean la capacidad de oportunidad de gol que nos generó. Esto es lo que ustedes quiero que vean. A mí me encantó la carta. Pienso yo que está muy cara en estos momentos. Creo que no vale la pena por el costo que tiene. Pero sin más. Vámonos al apartado final. Para comparaciones con otros jugadores. Y su costo y rendimiento dentro del juego. Para que vean si vale o no vale la pena. Como tal. La carta base. Vamos para allá. Y bueno. Como pueden ver en el espontáneo. Tenemos por aquí el final de nuestro queridísimo Ryan Kent. Un jugador que la verdad es que me gustó la carta. Así como la escuchan. Es una carta que a pesar de ser tan baja en calificación. De no tener tan buen tiro y demás. Me gustó. Ya vieron los clips de esta carta. Es un jugador que como vieron se nota muy rápido. Y bueno. Le pusimos por acá algunas calificaciones. Ya saben. Su costo está en la parte superior siempre de la pantalla. Está más o menos bajando. Ahorita acaba de salir el jugador obviamente. En el equipo de la semana. Entonces va a estar bajando durante todo el día. Y evidentemente en recompensas. También va a estar bajando. ¿Vale? Tenemos por acá la calificación de disfrute. Le puse un 10. Me pareció un jugador muy rápido. Muy versátil. Puede generar muchas oportunidades de gol con este jugador. Me gustó bastante. De hecho vieron bastantes postes con este jugador. Tenemos una calificación general de 8. ¿Por qué razón una calificación general de 8? Pues no es un jugador top. No es un jugador que les recomiendo para que lo metan de titular. Es muy bueno para que lo metan de revulsivo. Si se dieron cuenta. Los minutos que mejor me rindió. Fueron los iniciales de los partidos. Lo cual hace que esta carta. Si están cansados los rivales. Va a estar muchísimo más top todavía. Quiere decir que cuando tú ya utilizas esta carta. Y ya está un poco cansada. No le vas a encontrar el mismo rendimiento. Por ende de titular no entra tan top. ¿Qué ventajas tiene? Bueno tiene link con tabernier perfecto. Lo cual no ocuparía ningún cambio de posición. ¿Qué ventaja y qué desventaja tiene? Pues evidentemente es de la otra banda. Y ventajas que también se puede vincular con Rashford. Y puedes poner este Kent con 7 de química de MC. Si gustas meterlo de titular. Y te va a funcionar dándole química con tabernier. Calificación por precio. Me parece un jugador muy asequible. La verdad bastante económico. Pero Orsic es muchísimo más barato que este Kent. ¿Qué desventajas tiene Orsic sobre Kent? No tiene 5 de pierna mal y no tiene 4 de regates. Entonces como pueden ver en la parte inferior del lado derecho. Tenemos dos jugadores parecidos. Sterling y Orsic. Sterling se le parece muchísimo a este jugador en cuanto a velocidad y explosividad dentro del juego. Y Orsic se le parece muchísimo en cuanto a la movilidad que tiene el jugador. Es decir Sterling se mueve muchísimo mejor con el balón en los pies. Pero es muy 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 malo y se nota demasiado malo tirando. Kent se siente mucho 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 mejor que Sterling tirando. Y Orsic se siente mejor que todos. Ahora si yo lo comparo a Kent con Orsic yo me iría por Orsic. Pero ¿Qué desventajas tiene Orsic? Como les comentaba no tiene 5 de pierna mala ni 4 de regates. Que como lo pueden ver aquí en la parte inferior de mi cámara les aparece 4 estrellas de regates. 5 de pierna mala. Un jugador no está tan alto 1.72. Y es un jugador que la verdad es que compromete muchísimo al rival cuando tú lo estás atacando. A mí me gustó eso de esta carta. Aparte de esto tienen en el centro de la pantalla positivos y negativos. Los cuales les iré hablando uno a uno de este jugador. El por qué los positivos de esta carta ¿Vale? Pases. Es un jugador que se desenvuelve muy bien. Pero no solo eso. Da muy buenos pases. Pero aparte auxilia en la jugada ofensiva. Es decir tú le das un pase y él se mueve para que le regreses la pared desmarcándose. Es algo que muy pocos jugadores tienen en la inteligencia artificial dentro del juego. Que puede hacer estas capacidades ¿Vale? 5 de pierna mala. Se nota muchísimo. Se nota demasiado su 5 de pierna mala con Kent. ¿Por qué razón? Es un jugador que tira con cualquier pierna y las mete. O les pega mucho al poste. Si ustedes se dieron cuenta estuve probando muchísimo su pie zurdo y su pie derecho. A varios le di al poste. Metí creo que 2 goles con esta carta si no me equivoco. Tenemos un jugador que tiene mucha presencia por una razón. Sus tenis. Sabes dónde está este Kent ¿Ok? Si tú volteas a ver a los jugadores y volteas a ver sus tenis. Te vas a dar cuenta luego dónde está Kent. Es como cuando tú volteas a ver a el 100 medio por ejemplo y tiene tenis fosforescentes. Es lo mismo con Kent. Lo vas a ubicar rapidísimo. Esto quiere decir que te va a dar mucha presencia dentro del campo. Al menos a ti. Al rival a lo mejor dicen. Ah bueno. Ahí hay un Kent y ya ¿No? Pero a ti te da mucha presencia para saber ubicarlo y saber si está cansado no se la paso al de los tenis verdes. O si está muy ágil y es nuevo vamos a buscar al de los tenis verdes. Entonces te da muchísima muchísima presencia este Kent dentro del campo. Es muy rápido. Te da muchísima velocidad dentro del juego. Se nota muy rápido. Haces un regate y sales de una bicicleta muy rápido. Me acuerdo que destruía tres veces a Condé. Nada más haciendo bicicleta y el para atrás para adelante. El regate va de la mano con la velocidad. Muy muy bueno con regate. De hecho pues ya vieron que sus estadísticas más importantes son la agilidad y el equilibrio que tiene en este jugador. Que bueno equilibrio o balance como lo quieran ver dependiendo cómo tengan traducido su juego. Pero son de las estadísticas más interesantes. Por encima de los 95 ambas estadísticas. Lo cual nos brinda bastante contundencia. Y bueno para finalizar. Pues en las negativas tenemos el control del balón. Que no es lo mejor si le mandas un pase difícil a Kent. Muchas veces te va a rebotar el balón. Le cuesta un poco retener el balón de un pase difícil. Tiene muy poca fuerza. Se nota demasiado. Su fuerza es como dejarlo en deble totalmente contra los centrales. Entonces hay que hacer bicicletas. Hay que regatear mucho con Kent. Y su definición. No tiene la mejor definición. Es muy evidente. Tiene 73 de remates o 73 de definición in-game. Y se nota muchísimo con la carta. Entonces yo espero que. Pues más o menos con esto relacionen si vale o no vale la pena. Yo creo que a muchos de ustedes les puede tocar en rojo. Esta semana entonces. Si les toca en rojo y a lo mejor tienen algunos picks de 81 y 82. Nunca van a usar esos 81 y 82. Agarren a Kent. Prueben lo de revulsivo. Y sin problemas les puede venir bastante bastante bien. Para su equipo en cuanto a revulsivos. Me parece una cartaza. Y yo espero que ustedes me den su opinión. Cuando tengan esta carta. Me dicen si vale o no vale la pena para todos ustedes. Sin más que agregarles. Espero que me puedan regalar un like. Suscríbanse si no nos están suscritos. Y recuerden que en la parte de la descripción. Tenemos nuestro Twitch. Nos hacemos directos casi todos los días. Sobre tradeos. Para que ustedes puedan ganar muchas monedas. Los espero el rato. En la lista de los IF. Para Inversión Más Noche. Un abrazo. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima chicos. Chao.